¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola Luis Raimundo! ¡Hola Jacob! ¡Hola José Méndez! ¡Hola José María! ¡Saludos! ¡Hola Jorma! ¡Buenas noches! ¡A ver bebés! ¡Vamos a darle otro tirito! ¡A ver si nos sale! ¡Nos tiene que salir en 9! ¡Ah! Creo que no nos saldrá en 9 Pero pues bueno, es algo ¡Hola Cris Sánchez! ¡Saludos! ¡Hola Drerjob! ¡Claro que puedes jugar! ¡Hola Antonio García! ¡Hola Jesús O.R.! ¡Después han pasado un millón de años Jesús O.R.! ¡Hola Fiel Adani! ¡Hola Esteban Castro! ¡Hola Fernanda! ¡Hola Fernando Lucio! ¡Hola Jason! ¡Hola Dominico! ¡Hola Jacqueline Valderas! ¡Buenas noches! ¡Bienvenida! ¡No me has pasado tu ID para que te agregue! ¡Hola Rainer! ¡Hola Alexis de Jesús! ¡Hola Duan! ¡Buenas noches! Ahorita vamos a jugar clasificatoria Primero vamos a sacar lo que es esta cosa Y ya después le damos en clasificatoria Así que todos compaltan, compaltan ¡Hola Duan! ¡Hola Mario! ¿Es que estaba en el servidor avanzado Jesús? ¡Ay! ¡Con razón! ¡Hola Alexander Segura! Bueno, vamos a picarle, vamos a picarle A ver si nos sale algo chido ¡Uy! ¡Ojalá y si chat! ¡Porque la neta! ¿Qué hiciste tú? ¡Hola Alexander Segura! ¡Hola Raycan! ¡Hola Liz Corona! ¡Hola Gadiel! ¡Buenas noches! ¡Hola Carlos Zunzin! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Ya no te haré burling a ti! ¡Ya no te haré burling! ¡Burling! Porque ya descubrí a alguien más traidor que tú Carlos Zunzin ¡Lo descubrí apenas hoy! ¡A dos personas! ¡Hola Dominique! ¡Hola Rodrigo Hernández! ¡And fine thanks! ¡And you, Abraham Pablo! ¿Cómo are you? ¡Hola Chris Rubio! ¡Hola Luisito! ¿Cómo haces para conseguir el amor de ella? ¡Luis Rey mundo! ¡Uno sería compartiendo! ¡Y dejando tu rica reacción aquí! ¡Hola Gabriel! ¡Te voy a apoyar Samuel Mena! ¡Gracias Samuel Mena! ¡Hola Juanito! ¿Vas a región Estados Unidos? ¡Bebesito! ¡Armando! ¡Claro que sí! ¡Dice Sgarfield! ¡Carlos! ¿Quién es Sgarfield? ¿Qué tal Dani? ¡Bien! ¡Graciasito! ¡Hola Henry! ¡Hola Albano! Bueno, a ver Puede que en este tiro Nos salga lo que es el emotito Yo no entiendo ¿Por qué gasto tanto en emotes Y nunca los uso? Siempre uso los evolutivos Es que estabas No, eso ya lo leí Tuviste un accidente fiel ¿Y cómo sigues fiel? Cuéntame ¿Estás bien? ¿Qué onda? ¿Sigues bien o qué onda? Ah, también hay que intentar sacar esto Vean, también hay que intentar sacar Esta escopetita Burle Hola Jumpinida Hola Ismael Hola Rodrigo ¿Pasa el link de las estrellas? ¡Ay! Justamente Justamente A ver, déjenme consigo el link de las estrellitas Vayan 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 al Instagram, bebés Ahí acabo de subir una story De cómo estaba vestida hace rato Me quité esa ropa Porque les digo que puede que Puede que me diera frío Y que me enfermara Por eso me quité la ropa que tenía hace rato Uy no, pero me veía bien guapa Yo siento que me veía súper guapa Iba a prender directo con esa ropa Pero dije no Mejor no Porque capaz que me vuelvo a enfermar chat ¡Ay! Y En mi link de estrellas Yo había ponido un link de estrellas Aquí ¿Qué es esto? Uy, se acaba de actualizar esta cosa chat Se acaba de actualizar esta cosa Hola Juan Andrés Buenas noches Bienvenido Me acabo de dar cuenta que sí Que sí Que se acaba de actualizar Este cosa De donde conseguí el link de las estrellas Tal vez ya se solucionó el error Que estaba pasando ¿Por qué aprendiste hasta ahorita Israel? Es que estaba tomándome muchas historias Con la ropa que traía puesta Les digo Vayan al Instagram Y ven las historias que subí Me iba a quedar con esa ropa Pero dije no Capaz que me enfermo Dice Pero yo no te he traicionado Pero cuenta el chisme Carlos Uncín Adivinen Vi a dos niños de mi chat Donándoles estrellas A una plebilla chat A una plebilla que sale en topsito Que sale en topsito Sin bra ¿Pueden creerlo? Yo los vi con estos ojitos chat Yo los vi Les digo ¿Quiénes fueron? Hola Renaldo Hola Rosa López Hola Jesús de Billy Hola Fiel Buenas noches ¿Cómo que no sabes quién es Garfield? ¿El gato Garfield? Carlos Uncín ¿Hablas de ese gato Garfield? Ay Tanto chisme Me va a hacer daño Vamos a quitar esto Hola Max Stories Hola Daniel López Hola Cris Rubio Estás bonita Igual hoy no te hago bullying Ay Carlos Uncín Te cambeas Jesús ¿Cómo que me cambeo? ¿A qué te refieres? Hola Saul Ya no permite el link ¿Verdad? Fernan Luis ¿Te acabo de pasar el link? ¿Sí se puede? Creo que sí se puede Mira Te lo acabo de pasar Again Yo te pasé el link Otra vez Yo ya te lo pasé Hola Juana Larcón Hola Osvaldo Hola Dulce Siri lo exponían de infieles Dice Carlos Uncín Y si les cuento chat Les cuento Vean Vean Yo también Yo también en mis streams Vean por ejemplo Ahorita Pues traigo esta cosa Y abajo pues traigo un top Yo también voy a empezar a salir en topcito chat Para que Para que A ver A ver si es cierto A ver si es cierto Porque Porque yo los vi chat Yo los vi Yo vi a dos niños apoyando a una niña Que anda en topcito sin bra Ahí en Así en sus streams Y yo me quedé así de Me quedé así Adnodada Jejeje Bueno Vamos a darle el primer tiro Yo quiero esta mochila Insana Uno Dos Tien 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 Tres No me salió No me salió Eh Hola novio de Geraldine Hola Héctor Hola Isma ¿Sigues con esa tos? Sí Gabriel Hernán Ahorita me voy a llevar un tecito El medicamento Ya me lo acabé Ya me acabé Las inyecciones El jarabe Y las pastillas Voy a seguir tomando té Para que se me quita la tos Ya saben que cuando una está enferma La tos es lo que se quita Al último Nendo Que sé Pero pues Ni modo Hola Pablo José Hola Trilito Hola Dubán Dice Yapín ¿Por qué no me saludan? Hola José Luis Cosandero Saludos baby Hola René Hola Dice No Daniel Chat se descontrola Hoy no traigo mi bra Por pos quirúrgico Carlos Unzin Hoy no lo traigo Les digo por eso Que hoy quería aprovechar Y vestirme bonita Para pues para el stream Pero está haciendo frío Y dije no Acabo de curarme Dije mejor Me he visto bonita después Perdón Te estoy viendo en pantallas chiquitas Que estoy en servidor avanzado ¿En serio Jesús Subirri? Hola Loki ¿Es el fan? No No es el fan Carlos Unzin No es el fan Hola Roberto Buenas noches ¿Todavía la tos Carlos? Sí Ven que la tos es lo que se quita Hasta el final Todavía tengo tosecita Hola Erlina Barro Hola Israel Hola Justin Hola García Villegran ¿Cómo sigues con tu gripe? Exactamente me he quedado tos Ya espero recuperarme Ya a fin de semana Ahorita me bañé Me puse guapa Bueno Hace rato Y ya Pero me cambié por ropa calientita Vean Entrego ropa calientita Porque dije No No vaya a ser Que me vaya a enfermar Y gracias Gabriel Hernández Lo agradezco Y gracias Luis Corona Bueno Vamos a darle No hubieran invocado A la tos chat Vean Ya me está dando tos Ya Ya me está dando tos Fragmento 5 Demasiados Pero pues bueno Y salgo Exponlos Así como lo hicieron conmigo Aunque no era verdad Yo te vi Carlos Sanzin Yo te vi Yo te vi Con estas rojitas Yo también te vi Con otro streamer Y Y esa Ese streamer Estaba peor De los niños que vi hoy O sea Ese streamer Con el que tú te fuiste Literal Escribe a todos A todos A todos A todos Los del Call of Duty Los del Free Fire Los del First Night Todos Carlos Sanzin Esta otra No sé la neta Pero pues yo los vi Bueno Vamos a picarla otra vez A ver si nos sale Yo quiero la mochila Como que mi panza Se siente rara Chat Ayúdenme Me siento rara Tanta emoción Hace que me sienta rara Hola Antonio López Hola Guzmán Hola Chifri Ya yo lo tengo Carlos Sanzin Lo que quiero es la mochila Gracias Isa Sanzin Esperemos que si me cure pronto Si no A ver Vamos a picarle Una Dos Mochila 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 O camioneta No nos sale ni la mochila Ni la camioneta Super super Y sí Hola Carlos Debra Mis región Estados Unidos Y tú Carlos Dice Yo te daría algo bien natural Que me daba mi abuelita Cuando tenía tos Es lo último que se queda Tiene un gusto horrible Y la tos es lo que sale Hasta el final La tos es lo de Lo de hasta el final Pero les digo que ya ahorita Me tomo un tecito Y ya Acabando el stream Lo tomo para mimir Bien a gusto Hola Sasuke ¿Cómo estás Sasuke Morales? Y ese milagro Sasuke Hola Carlos Ortiz Buenas noches Hola Luis Ramón Ay no es cierto Antonio López Ni modo que me embarace Por el Espíritu Santo Hola Guzmán Reynosa Hola Carlos Di nombre Sí Ah bueno Voy a decirles Quienes no son los dos niños Que me traicionaron Bueno no es como traición Pero ya andaban bien empalagosos Con otra streamer Que andan topcito Sin bra Bueno vamos a explicarle Son dos Son dos niños Déjenme acuerdo del segundo niño El segundo niño No recuerdo como se llama Pero el primero Si se cual es Ese el que siempre anda diciendo Ay donde están mis hijos Donde están mis hijos Uno es ese No me salió Bueno Vamos a generar código de equipo Hola Sur Hola Jonathan Oigan el propiedad Me donó estrellas Pero no sonó la alerta Hola el preciosa Hermosa chiquita Belleza de mujer Hola ¿Cómo estás propiedad? Gracias por esas Incantes estrellitas No sé por qué No sonaron las alertas Qué extraño Qué extraño Qué extraño ¿Por qué no habrán sonado Las alertas chato? Hola Leti Ramos Bienvenida Hola Jonathan Dice Hace de hecho Venía manejando el trabajo Y venía con las personas Amigos Venía entrando rápido ¿Neta Israel? Hola Jesús Salazar Hola Jesús ¿Quién da ni cuenta? ¿Con quién yuyos? Hola Luis Coronas Dice Más pistas Carlos Anzel Pues uno Uno fue el Fernan El Fernan Luis Andaba con esa niña La del topcito Sin Sin así Y también el otro El otro era este ¿Cómo se llama el otro vato? Se llama ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No recuerdo Cómo se llama el otro niño Pero Ay no recuerdo Cómo se llama Pero es uno de cabello Como gris No recuerdo Cómo se llama El otro niño No recuerdo Cómo se llama Cómo se llama Cómo se llama El otro niño Sí no recuerdo Cómo se llama Se me fue su nombre Bueno vamos a generar código Les parece Para que se unan acá Conmigo chat Así que Compaltan Compaltan Pritiedad de Daniela Saez 10 estrellas Raro no están sonando Las alertas Llorando fuerte Ve justamente Acaban de sonar Las alertas Propiedad Justito acaba de sonar Hola Cristian Ramiro Dice Dani Cuidado Sales con tu premio O serás mamá Que no Antonio López Cómo voy a ser mamá Si me acabo de operar Y aparte Yo me quiero hacer Una lipo Me quiero hacer Una lipoescultura Con lipotransferencia Esa me la voy a hacer En En octubre Para llegar bien Bichota A la cena de navidad No hubieran mencionado La tos Bebes Bien 94 95 181 Los espero Ahí está el código Alexander Sebra ¿Estás online Alexander? ¿Dónde estás Alexander? Acá está O sea te invité ¿Ya te invité? ¿Sabes qué? Claro que sí puedes jugar ¿Sabes qué? ¿Estás online para que te invite? Hola Jorge Jesus Cano 30 estrellas Jesus Cano Gracias bebé Por estas 30 estrellitas Te lo agradezco muchísimo Gracias Hola Stephanie Nangaro Hola Arisa Ortega Buenas noches Hola Reynaldo López Hola Mises Hernández Hola Erle Dice Carlos Si lo funamos Si hay que funarlo Cada que diga Que según Que según Que sus hijos Y no sé qué tanto Hay que funarlo Chat Hola tuve en encarnación Qué bonito tu cabello Gracias Lucía Ya Ya me voy a cambiar Este color de cabello Otra vez voy a regresar A ser rubia Otra vez Otra vez regresaré a ser rubia Porque como que castaña No Como que castaña No me guste tanto Hola Enrique Gómez Facebook en algunos casos No Qué crees que no Gabriel Esperemos que pronto se solucione Hola Proyan Sasuke Oye Sasuke Pero no estabas online Hola Alessandra Rápido Se llenó Y eso que te invité ¿Cómo es que te invité? A ver Déjenme Le digo ¿Dónde estás? Sasuke No estabas online Sasuke Y eso que te pregunté Ahorita te invito a Sirve que ahorita que gane Te invito a la siguiente partida Alguien en el chat mencionó las dos ¿Quién fue? Barrel Royale El estilo de la batalla Fritiedad de Daniela Saez Diez estrellas Jógnome que él es llorando fuerte Llorando fuerte Llorando fuerte Corazón roto Obviamente si se te quiere Obviamente Y más porque vienes todos los días Se te agrada ese cañón en frío Muchísimo Muchísimo Creo que eres el único fiel Que me queda en el chat Creo que Creo que eres el único fiel Bueno No te he visto por ahí Vámonos en tirolesa Bebes Vámonos en tirolesa Vámonos en tirolesa Bebes ¿Para qué se meten? Nos habían ganado Hola Alejandra Pérez Hola Cristian Ramiro Hola Kevin Mayer Hola Usman ¿Algo andador y son algo malo? No Gabriel Hernán Simplemente O sea Nomás yo soy chismosa Nomás soy chismosa Y lo vi en un stream De una niña en topsito sin bra Ay ando enferma Digo con todos La tos es tan insoportable Ay no fuera Daniela Con topsito Que ahí si funan A la Daniela ¿Verdad que sí? Ahí si funan A Daniela A ver Es otra pirilla Y ahí no dice nada Por eso te digo Porque no te hemos visto Si no también voy a llorar Cruz Vázquez 45 estrellas ¿Acepta salir conmigo? Oye Cruz Vázquez Pero Pero primero Invítame un café O algo Como Como que llegas Y luego Luego Como ¿Qué se me hace? ¿Qué se me hace? Que así le dices A todas las niñas A todas las chacalitas Ay Oigan Y ¡Ya se mataron A toda mi escuadra! No inventen Ya se mataron A toda mi escuadra Déjenme Los voy a curar Aquí atrás ¿Va? Me faltan Los voy a curar Acá En Aquí Los voy a curar Aquí abajo ¿Va? Porque si no capaz Que vienen los de acá atrás Y nos matan Ay Hola Guzmán Reynoso Sí La del top Sí ¿De seguro tú sí sabes quién es? ¿Verdad Carlos? Tú también ya fuiste cochinote Hola Manuel No gastes en tu cabello Mejor en tu cuerpo Para verte regiar Lucía Vargas Ay El cabello solamente cuesta 3 mil pesitos mexicanos Y el cuerpo cuesta 100 mil pesos Pero sí es cierto Yo creo que tienes razón Mejor esos 3 mil Los ahorro Para los 100 mil De la lipo A ver si así ya voy a poder Igual andar en top Pasito Y no me dicen nada Corre 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 Nani Corre Vean Recuerdan que me compró Un micrófono Para hacer ASMR En lugar de Este micrófono Mejor me hubiera Comprado Otra Fernan Fernan Luis Envío 50 estrellas ¿Quién es como se llama? El 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 niño que ve niñas en topcito No lo sé Empieza con F Y termina con D Ay me espantó Pensé que era un enemigo Misiedad de Daniela Saez 10 estrellas Yo no necesito ir a ver A otras plebillas Ya que con la belleza De Daniela Saez Tengo todo corazón Rojo Cara Sonriendo Con Por favor Les digo Nomás Cuando yo empiezo a salir Con los topsitos Y así No quiero que me digan Ay la Daniela no era así La Daniela no mostraba su cuerpo Nada más me dicen eso Bebes Nada más me dicen eso Hola Manuel ¿Cómo estás? ¿Tienes? Sí Gabriel Hernán Fuiste tú ¿Verdad que sí? Ve La tos media Ahorita que O sea Ya no tenía Gabriel Pero nomás le mencionaron Y regresó Hola Santiago Todos los bebécitos Son infieles A Daniela Luis Ortega Sí Todos los hombres Son iguales Por eso me caen gordos Porque son infieles Todos ¿No puede haber un hombre Un hombre fiel? Creo que no Creo que Creo que está en su naturaleza Ser infieles Por eso a mí me gustan Las mujeres Tengo 200 monedas Fíjense Me siento por acá Qué raro No me ha salido Ningún anuncio Carlos Sonsim Está súper raro ¿No Carlos Sonsim? Está súper súper raro No tengo miedo 4x4 Ño Fernan Luis 20 estrellas No mi idea Pero yo me quedo contigo Ay no No Ni digas nada Fernan Ya Ya X X Olvídame Nomás porque No salgo con topcito ¿Verdad? Y sin bra Pero Pero ya les dije Me voy a hacer bien presumida Ya Yo también Yo también Yo me voy a empezar A vestir bien así Nomás dejen que se me quite la tos Nomás dejen que se me quite la tos Y yo también voy a andar bien acá y acá Bien sensualona Ahorita porque tengo tos Tengo una tos del diablo Tengo una tos horrible Hola Jovan Ni idea Carlos No, no me tiene ningún nombre Dice Y si conmigo aceptarías salir Te invitaría un elote con chile Sasuke Morales ¿Y cómo conociste a tu mamá? Pues Me invitó un elotito con chile Sasuke A mí sí me gustan los hilotes con chile Saben Deli Hola Tantir Hola Eduardo Hola José Hola ¿Cómo estás Antonio? ¿Cómo que te gustan fiel la danisa? Ni la que se Ni la que se Imaginan Chat No saben No saben Se van a sorprender Cuando lo vean Chat Se van a sorprender Fernan Luis 20 estrellas Por eso es que ando aquí Tecuno eres como las otras Ay que mentiroso Fernan Yo te vi Yo te vi con estos ojitos O sea te digo Nomás porque Nomás porque yo ando con sudadera ¿Verdad que sí? Nomás dejen que me ocurre la tos Y yo también voy a andar con un topsito Ay gracias 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 Oigan Este vato ya se nos escapó ¿Verdad que sí? Ay Nen doxé Quedan 15 Puede que los hayan curado Todos vendrán a tu directo Alexander Segura Y más ahorita que estoy bien chichona Imagínate Alexander Segura Ay Yo no tenía ya tos ¿Ahorita alguien mencionó la tos? Alguien mencionó la tos ahorita Y me empezó a dar tos Se escapó ¿Verdad que sí se escapó? Sí se escapó Yo creo que voy a Voy a A ver Pero bueno Es que sí conozco unos streamers Y streamers mujeres Y sí Para cambiar Para vender mi micrófono Está nuevo Pero es de ASMR Mi ciudad de Daniela Saez 10 estrellas Hola me presento Soy el hombre fiel Que tanto pedías caras Sonriendo con corazones Eres Eres No No es cierto Tú también Tú también estabas Ya me acordé Ya me acordé Tú también estabas infiel Estabas infiel Yo te vi también Estabas infiel con la abuelita Y como están mis hijos Amor No Tú no tienes ningunos hijos Fernan Luis Olvídate 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 De un futuro con ellos Y el propiedad Yo también Sí es cierto Ya me acordé Yo también te vi a ti Con Yeyo Les digo que todos Todos los hombres Son infieles Uy Se llevaron mis aditamentos ¿Por qué? Ven que estoy enojada Y se llevan mis aditamentos Ay ¿En dónde está? Quedan tres ¿Dónde está? Se está moviendo Como cloaca Vean Ya lo mataron Ay, odio tener Estás Dice Dice Por dicho Ya me salvé del bullying Carlos Sí Tú ya no serás el buleado Ya encontré a otros Los que van a ser buleados Pripiedad de Daniela Ay, es la abuelita Yeyo Eso que cara Revolviéndose de la risa Ay, no Eso es traición Eso Eso es traición Revolviéndose de la risa ¿Eh? Fernan Todos los hombres Todos los hombres Son iguales Todos 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 Están cortados Por la misma tijera Chat Ay, odio tener Tos ¿Está listo El sidanita Pollo? No es cierto Legito Yo no me parezco a Karol Nada que ver Nada, nada Que ver Qué bueno Que te moriste Morro Cúrame Cúrame Hay que Rematar El batuque Rematar El batuque Uy, ya lo curaron Ay, no Mejor a ver Si Me lo cura Había matado Un vato Pero Me faltan Balas De A Irre No Endoxe ¿Dónde están? Uno Dos Tres ¿Dónde está? Aquí está Sí Yo quería ser Fernan Luis 10 estrellas Y mis hijos andan durmiendo ¿Qué? No tienes hijos No tienes hijos No tienes hijos Olvídate 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 de mis gatitos Ocho Ya curó gente Ese tiburón Curó gente Oigan, aquí tengo gente Ahí viene Ahí viene Otro vato cayó por acá arriba Pero no lo veo Ya te vi Asignato doble No 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 Quería ser Fernan No Fernan Luis envío 50 estrellas No te pongas así Que les va a hacer mal A nuestros hijos No quiero que te vean así ¿Qué no? Que no hay hijos Fernan Ve y pídele hijos A la de A la de Topsito ¿Verdad que sí? Chal Ve Ajá Pripiedad de Daniela Saez 10 estrellas A copo también La abulita cuenta como traición Cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa Si ella no hace nada Los malos son los que se van Con las cochinas Cara revolviéndose de la risa ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¡Aaah! ¿Uno? ¡Baje a uno! ¡Baje a uno! ¡Baje a uno! ¡Baje a uno! ¡Cúrame! Fernan Luis 10 estrellas Pecu Dices eso Si yo solo te veo a ti No es cierto Yo te vi Es más Espérenme 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 Ya me mataron Voy por mi teléfono Y vamos por esas capturas infieles Ya me mataron Dato triple ¿A poco sí? ¿A poco sí más? ¿Ganó el de mi escuadra? ¡Uh! ¡Perfecto! Si me partía de la noche Ya así No hables mucho Te vas a enfermar ¿Les digo que así era tú? Así era tú ¡Uy! ¡34! ¡Perfecto! ¡Waza! ¡Te rifaste! ¡Waza! Hola Elmir Hola Fabián Hola Siquil ¡Gracias! Luis Muñoz Te lo agradezco mucho Bebé A ver Me toca Espera Maikecito ¡Ay! Maikecito Espera Deja Te invito Me falta Maikecito Y... ¿Dónde está Maikecito? Y... ¿Y Sasuke? ¿Dónde está Sasuke? ¿Dónde está Sasuke? Mira Ya está Don Maikecito Te agradece Fernan Luis 10 estrellas Que se vea pues Es que mi teléfono Está cargando No tengo pila No tengo pila Pero ahí tengo Nada más lo googleo Digo Nada más me meto Y ya Ahí sale todo Pero bueno X X X X X X No quiero estar En perma ¡Ay, la mirvilla Lobos! Igual que bro Clemsito Ya te mueres No, no me morí Ay, a ver Vamos a poner un código Me había dicho Alexander 0283682 Para que se unan bebés Ahí está el código de equipo Los esperamos Ahorita invito a Destrock 0283682 0283682 Ay, no Eso no es Ay, me metió a Destrock Ahorita te invito a Destrock Me había dicho Alexander Y Mikecito Ojo Insano Todo un chacal Yo también Yo también Yo también Yo también Qué bendición Dice Hola Alexander Hola Cristina Gracias Ezequiel Se te agradece Hola Camerino Es que mencionaron La tos Ya no tenía tos Ya no tenía tos Ya me enojé Voy por mi teléfono Voy por mi teléfono ¿Vean qué guapa? Ojo Ay, no puedo ver No puedo ver Para el Royale El estilo de la batalla No, no me deja ver Las Las donaciones Fernan Fernan Luis 10 estrellas No se Ah, ya viste Que sí Fernan Ya viste Pero así son Los hombres Me lo ganas No me lo ganas No me lo ganas Es porque soy manca Es porque soy manca Luis envío 50 estrellas Lo de la foto Que mostraste No otra cosa No me cambies El tema Es que no me puedo meter Porque A ver Déjenme Métame otra cuenta Déjenme Métame otra cuenta Ayúdenme ¿Dónde está? No lo vi Mata Cúrenme 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 Gracias Fabián Mendoza Hola Alberto Dice Propieta Chales Ahorita te invito Va bebé Hola Placo Ben Sigue Asesinato doble Perdón Daniel López Y yo soy mujer Daniel López O sea Soy mujer Muchas gracias Fernan Luis 10 estrellas Si yo quiero Morder esos labios Carnosos Morder los labios Carnosos A la A la Esa A la Esa Como Ay Bueno ya Ya quizá Esta es La tos Ya ven que es Lo último Que se quita La tos Olé flores Olorío Me hicieron Bloquear Luis Gracias Les Meñado Claro Que se Rubio Oigan Espero que Nos hayan Robado Mi Mi Loot Los Malos Los Rubio No seas Malo Rubio Me voy a poner Otra sudadera Bebes Me voy a poner Otra sudadera Porque neta Que como que Si me está Dando frío Y mi Y mi Loot Oigan Creen que sea Mala Y de dormirme Sin el brazo Pirúntico Si se llevaron Mi loot Ahí está Me voy a poner Me voy a poner Otra cosa Porque ya me dio frío Por favor Créenme No me había dado cuenta Que se habían llevado Mi loot ¿Qué es eso que suena? Ah Mi hermana Se está secando El cabello Fernanda Es diez estrellas Ya no hables Mucho amor Que te da más Que ya No me digas amor No me digas amor Ya Ya me vas a decir amor Cuando yo otra vez Cuando ya Yo me pongo a hacer Mis tositos ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí me lo da? Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi No sé si lo arre yo No Me lo ganaron A ver Espérenme Me voy a esconder Para Fernan Luis 10 estrellas Ya bajale Daniela Que te está pasando No 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 A ver, no voy a esconder Déjenme pongo otra cosa Porque ya me dio frío ¿Dónde está? Ay, aquí está Es que tengo aquí todo, todo acomodado Ay, tonta Ay, ay Es que me voy a poner ahora esta cosa de por acá Ay, no se puede Ay, 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 ay Ay, 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 ay Fernan Luis 10 estrellas Saves, no sé qué me pasó hoy que estabas en mi cabeza No sé, PQ, sería tu saves, PQ Tal vez porque Porque fuiste con otra extrema, erojo No sé, ¿no? Ay No se pone esta cosa Ay, me siento Vean, parezco un oso Parezco un oso, chat Oigan, vean Parezco Parezco un oso, chat Déjenme Meto esto Uy, la zona Parezco un osito Un osito ¿Por qué no nos compadieron Mike y Alexander? Hay un pluyo por acá en Brenti, ¿no? Ya, ahora sí, vean Ya no tengo frío Estoy súper colijada Vale, flecos de región de Estados Unidos What the fuck ¿Quién hizo un FV? Mejor primero préndetela Las tablas de multiplicar ¿Está Mike por acá? ¿Por qué no se abandona, Mike? Fernan Luis, 10 estrellas Claro que no Pero en serio Mi mente te tenía presente Fue algo raro Ay, ajá No lo sé, Rick Parece falso Están quedando Juanjo C. Cerda, ontiveros, 10 estrellas Hola, Dani Llegue tarde Un poquito, Juanjo Mejerdicho Un machito tarde Tengo muchas balas de esto Ajá Nada, nada, nada Perdón Si me hace falta Solo una Mira por cuatro No tengo ¿Por qué no se abandona, Mike? No me alcanza a comprarla Esa cosa, ¿verdad? Creo que no No, no me da tiempo Hola, Lechi En serio Apagas todo Para que no te pasen Edward Castellanos No pasa nada, Edward Tranquilo, tranquilo Primerito Dios No pasa nada Bebes Recuerden seguirme En el Instagram Ahí acaban de hacer unas cositas Vayan a checar las bebés Acararon cosas De por acá Quedan 13 Tenga más cuidado Fernan Luis 10 estrellas Saves que tiene las mujeres En medio de las piernas Es adivinanza Uy, gracias No, no sé ¿Qué tienen las mujeres? Hola, José Flores Hola, Flaco Región Hola, Mauricio Gracias a Donay Hola, Raúl Señora, perdón Ay, ay Claro Enseguida 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 Nan Luis 10 estrellas Las rodillas No, eso sería en medio del chamorro Y la pantorrilla No, eso sería en medio del chamorro Bebes, bebés, bebés ¿Por qué nadie viene por mí? Cúrenme, 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 cúrenme Ay, thank you Ay, me duele aquí en medio No sé por qué En el surco ¿Lo mató? Fernan Luis 10 estrellas Chamorro, andas tú, Dani Que sabes que andas pensando Por eso Los chamorros Son las ¿Cómo se llama? Las Las cosas que están entre las rodillas Las ¿Cómo se llama? Ah Una más Sí Ah, no Ah, no, plebillo ya Cuatro Ahí está Está ahí arriba ¿Lo mató? Ganamos Ah, no Está ahí arriba Fernan Luis 10 estrellas ¿Y cómo estuvo la película? Estuvo bien buena Pero llegué tarde 40 minutos a la película Llegué tarde 40 minutos Pero estuvo súper Súper chida Justamente en la parte más Como que te queda picada La cortaron Es que solo fue el primer capítulo De la villa de guerreros De arquero De 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 A esta cosa Y eran Cuatro De la pasada Era la pelea De Daki y Guitaro Y llegué Como al penúltimo capítulo De esta pelea O sea Llegué tarde Pero sí estuvo bien chida Estuvo bien chida Estuvo súper Súper buena Está ahí Metido En que la zona Le queda a su favor Dele a ese vato Lo va a tener que agarrar la zona Se aventó Se aventó Fernan Luis 10 estrellas Y en qué año Salió Actulizamen En que año salió La película salió Apenas Esa es nueva Uy me mató Es nueva Es nueva Uy perfecto Mike Eres el más Buenísima Mike Buenísima Qué rico Ahí les da su Likecito a todos ¿Cuántas Mike? Ahí está Mike Pripiedad de Daniela Saez 10 estrellas Ya me invitas a jugar Más tarde Ya no tengo ganas de jugar Ya me hicieron enojar Y mucho enojado 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 ¿Quién te hizo enojar? ¿O por qué? No No te desconectes Porque cada que te voy a invitarte No te sales ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces eso? Siempre Siempre que te voy a invitar José Luis Gracias Hola 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 Bienvenido Hola Fernando 10 estrellas Yo voy a jugar Claro Fernando Unete Hola Juan Sebastián Pedraza Hola Rebele García Tengo hipo ya Hola Alexander Rodríguez Andas peo Juanjo Tú siempre estás en fiesta Hola Samantha Pérez Hola Anderson Hola Alexander Muy equivocada Nani Una pierna va El talón a la ingle Y lo que hay en medio Es lo que te digo Yo por eso pensé que era eso Mi papá Espírate Alexander No Espírate Hola Antonio Hola Gracias Así es Gracias Alexander Rodríguez Rubén García ¿Qué se me es? Se me pizita Va a ser una pizita Hola Nicolás Espino Hola José Guadalupe Hola José Luz Ahorita voy a poner el otro código de equipo Para que se unan Así que por favor Bebes Ustedes compartan Y dejen su rica reacción Repiedad de Daniela Saez Diez estrellas Mi papá trajo un perro a la casa Y se hizo del baño En toda mi ropa limpia Y me rompió una chamarra de Dragon Ball Enojado 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 No manches ¿En serio? No Si entiendo tu enojo Entonces Entiendo Entiendo Tu enojo F por tu ropita Super Super F Hola Luisito Díaz Fernan Luis envío 50 estrellas Como me uno si no tienes grupo A ver Déjame Ya estás online Déjame Te invito Si estás online No me sales online ¿No me borraste? Pásame Pásame tu ID No me sales online No me sales online Dice Oye miren El juego de Free Fire Es malo Tiene demonios ¿Eso qué? Anderson Vizca Dino Yo he caído en Factory A las 3 de la mañana Y no ha aparecido nada Hola Luisito Alexander En otro ratito Hola Junso Hola Israel ¿Cómo estás? Hola Juan Quintana Hola Norman Fernan Luis envío 50 estrellas Como que la de Dragon Ball Eso es sagrado Y no un perro que ni es de él Imagínate Pripiedad de Daniela Sa Es 10 estrellas También me rompió unos tenis Pero me duele más Mi chamarra es de Dragon Ball Y eso lo amor Cuido mucho Enojado 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 Es lo que te digo Elol Deja tú eso El perro no es tuyo Y te lo destruyo Super super F Hola Hugo Sento Hola Chris Ya vamos a ponerlo Giovanni Bienvenido Giovanni Hola Hugo JR Hola Junso Dani Hoy es viernes Si el cuerpo lo sabe Alexander ¿A poco hoy es viernes? Yo nunca salgo Hola Hugo Bienvenido Hola Keke Bienvenido Hola Luz José Vean Hablando de Dragon Ball Vean esto Vean Vean esto Pripiedad de Daniela Saez 10 estrellas Tú sabes que mis juguetes Y mi ropa Dragon Ball Son cosas que quiero mucho Y aparte lo que cuestan Enojado 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 Si te digo O sea Y luego ni es tuyo Ni es tuyo el perro Y ya te destruyo tus cosas Dile al dueño del perro Que ni modo Le toca pagarte tus cosas Le toca pagarte tus cosas Fernan Luis 10 estrellas No voy a poder Entra Tengo que actualizar Será para la otra Uy No fue la niña del topcito Que en corto entras ¿Verdad que sí? Vean 11 0 6 3 8 2 Para que se unan Los espero Hola Marky Hola José Los Hola Hugo Chat por favor No hablen cosas Adultos Porque el único Que trabaja Es Ah o sea El es el único Que trabaja El único Que tiene trabajo Trabajo Dice Es una alcancía El gato No Eso es un pochita Eso es un pochita Yo también trabajo Hola Hola Buenas noches Bienvenido A ver Espérenme Voy por poquito papel En lo que empare A ver si no se ve A ver si no se ve Mi regazón De la ropa Que no ha acomodado Espérenme 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 Tengo ganas Tengo ganas de agarrar Al perro Y aventaron Del cuarto piso Enojado Enojado Y arma La lámpara Se mira Mejor armada Y prendida Corazón rojo Fernan Luis 10 estrellas Ya no hables mejor De algo que no es verdad Amor Ay Angu A ver si Está algo por ti Echa Angu Ay suena mucho eco En esta habitación A ver Aquí pongo Este papel Ni se te ocurra Destruir Ese papel Ya regresé Me he emparejado No A ver Ya regresé Ya regresé Ese Shane Long Con una esfera Del regón De una estrella No tiene Todas José Luz Ya les Me ofendieron Regacho Ay Y fue Y fue Y fue Luisito Luisito Te ofendió Bien feo Ay Tati Tú te enamoras Cada dos días Fiel Adar Ni la Gracias Daniel López Él también dijo Todos trabajamos A diario banal También Hola Luismo Hola Danielito Ahorita pongo el ID Es que nada más Enseñé una luz José Nada más Enseñé una Ya quiero estar curada Estoy muy triste Hola Teika Buenas noches Descansa Bienvenido A Buenas noches Hola Venancio Ay Viel Tú siempre Tú siempre Te enamoras De una Diferente Por la Tu novia El estilo De la Batalla Ahorita mi Hermana Está bien Enojada Conmigo Chat Está súper Está súper Súper Enojada Mi Hermana Conmigo Porque Como ahorita En donde yo vivo Está lloviendo Todos los días Y está súper Súper Está súper Está súper No No lo vayas a aventar No lo vayas a aventar No vayas a aventarlo Mejor nada más Cobra la lámpara Al dueño del perro Fernan Luis Envío 50 estrellas Amor Ven que te doy Un abrazo No No me des un abrazo Mejor dáselo A tu novia Dáselo A tu novia Aparte a tu novia Andé en vivo Me mataron Hola ¿Cómo estás Abran Un nuevo Saludos Desde México Luis Corona Esperemos que sí Aunque me acaban De matar De su financiero Dani Regálame el pase Jorge Baltasar Bienvenido Te regalaría el pase Jorge Pero ni siquiera Vienes a mis directos Jorge ¿Qué te pasa? Tú también Ya me cambiaste ¿Verdad? Que sí Ya me cambiaste Por otra Gracias por ser buena onda Pripiedad de Daniela Saez 10 estrellas Para cara pensativa No Se me buggeó Se me buggeó Tú me habías dicho Algo de la una lámpara Y te dije No No Me buggeé Me buggeé Me buggeé Fernan Luis Envío 50 estrellas Avientalo junto Con tu chamarra De Dragon Ball No No le hagas caso No le hagas caso No le hagas caso Fernan Luis 10 estrellas Aunque no quiera amor Te lo voy a dar Que no Ve y dáselo a tu novia Dárselo a tu novia La de top Sí Hola Javier Díaz Yo soy Con Manicracias Israels De QM Estos niños son ¿Qué? ¿Son qué? Como que porfiriados Y si ya te había dicho ¿Por qué no puedo ir? No me acuerdo No me acuerdo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Esas son Puedes cosas Y pretextos Ahorita tomé Poquita agua Que baje ¿A qué bajé? Ah Bajé por papel Y tomé Poquita agua Y como que me quitó Poquito brillo Hola Hablame Lula Buenas noches José Luz Recuerda que no Hace compartir Pripiedad De Daniela Saez 10 estrellas Te dije Que armaras Tu lámpara Cara de payaso Y si me dan ganas De aventarlo Mi chamarra Ese paso de lanza Enojado Enojado No lo vayas a aventar O sea No lo vayas a aventar Es el pobre perrito Tal vez Si le escribo Otras cosas Pero no No lo vayas En cerebro ¿Me estás descansando Jorge Valdésar? Ay Con razón Jorge Ah Qué cierto Que también Asesinato doble Neta Javier Díaz Acabo de subir Cosas al Instagram Vayan al Instagram Ya se lo queda Guasa Tú puedes Guasa Así a todos Estás embestida Partida Ahorita Por favor Cuérenos Por favor Cuérenos Tú puedes Guasa Hubiera calentado El té Y me lo tomaba En directo ¿No? Mi edad De Daniela Saez 10 estrellas Si el perro Toca mi nueva lámpara Te juro Que ahora Si lo mando Con San Pedro Enojado 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 Costo mucho Enojado No me digas No oye Tranquilo Tranquilo No digas eso Tranquilo Tranquilo Ahí te va Tu like Guasa Fernan Luis Envío 50 estrellas Entonces amor Un besito En tu hermosa frente No No hay besitos No hay besitos Dale besito A tu A tu Novia del top ¿Alguien cayó aquí? Es la Copac Hot Espera Espera Hay que tener cuidado Con las cosas De por acá A ver si no No nos quitan Fernan Luis 10 estrellas Que vaya a tocar Las campanas De San Pedro No No Tranquilos 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 Nada más que Tiene la puerta De su cuarto Pripiedad De Daniela Trae 10 estrellas ¿Tú qué harías Si un perro Que no es tuyo Rompe tus cosas Que te costaron mucho Y que tú quieres Y cuidas mucho A ver cara pensativa Cara pensativa Pondría antes que nada Yo siempre le pongo Llave a mi cuarto Siempre le pongo llave Para que así nadie Se pueda meter Ni mocosos feos Ni nada Ponle 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 Lleva a tu cuarto Para que así no toque Tu nueva lámpara Pero si te entiendo Así debe de dar coraje Por eso te digo O sea Dile al dueño Del perro Que te pague Tus cosas Y ya No hay problema Todo solucionado Todo Sin necesidad De que lleguen A unos extremos Raros Nadie me ha curado Cuidame Esa Por favor Yo solo sé De que se me antojaron Unos tacos Unos taquitos Ay A mi se me antojó Un vaso De refresco Tengo tantas Tienes De un vaso De refresco Ahí está Esa basura Muere basura Gracias por curarme Ay 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 Mátalo Saco Tú puedes Jorge Jorge ¿Por qué la carita Porque estás con Grepa Así Javiercito Gracias Daniel López Te agradece mucho Bebé Yo soy de México ¿Y tú? Hola Saludos Sí Ahorita voy a poner Nuestro código Javier Ya ¿Por qué la carita Oye? Daniela Záez 10 estrellas Tú le cobrarían a T.U. Mamá que te pague Las cosas que rompió Su perro Cara pensativa Cara pensativa El perro es mi papá Cara pensativa Sí Una vez El El ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No sé si Lucifer Lucifer es una gata de mi mamá Rompió No, no fue Lucifer Fue 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 un gato de mi mamá Creo que sí fue Lucifer Rompió una de mis ¿Qué rompió? Tengo yo un suéter Que es como un herdingan tejido Y una de las gatas de mi mamá Creo que sí fue Lucifer No recuerdo quién fue La Le empezó a carañar Y desenrollar Era un cardigan bonito Y yo sí se lo cobré a mi mamá Le dijo Oye, me apagame mi cardigan Y mi mamá Pues sí Sí me compró otro cardigan Porque pues sabe Que su gatita lo destruyó Pero sí Por ejemplo O sea, cosas personales Obviamente sí no las pagamos Pero cosas que son Pues así X Pues no Pero sí Esa vez sí Mi mamá Sí me apagó esta cosa Se portó bien buena onda Y es que obviamente Si no es mi perro Me trato Obviamente pues sí Les corresponde pagarlo Pero pues igual ya depende O sea, como que ya depende De cómo te lleves Con tu papá o tu mamá Y pues mi mamá Pues fácil dijo No, sí Hola marido ¿Cómo estás? Yo vení bienvenido Entonces sí, soy él Oye, su bebita está enferma Oye, está enferma Yo les juro Es horrible, horrible Hola Brunulua Buenas noches Hola Edwin Saludos Al revés ¿Qué? Hola Tania Hola José Federico Bienvenido Alexander Bienvenido Al revés Alexander Bienvenido Para las comidas Del perro Israel O sea, ¿cómo? ¿Cómo sería eso? Quedando así personas Tiraron al niño Que estaba aquí No vi Sí, sí Lo bajó El manípro Bienvenido Grandíes Ay, ¿cómo no le di? Bienvenido Bienvenido Aquí hay alguien Ya lo oscuro ¡Muera! ¡Dominando! Ay, no me percato de esto Déjame acomodo Dani, me invito a escribir a Alexander Con la de cortofan demasiado tarde Dani, ¿dónde están todos los fans del directo? Es que sí que crees, Dani López Es por el horario, ahorita ya es muy tarde Y también tengo un poquito fallado al alcance Hola, Ponchi, hola, Tania Y Luz José Castillo Ya sé, ya voy a comprarme otra José Luz Castillo, descansa en Israel De bonita noche en Sierra Alexander Tercera, Javier Díaz y todos los días Hola José David Me compraré otra cámara Es que vean Qué preciosidad me compré Casi lo tiro No, mejor no lo saco Hola José Luz ¿Ya le he salido? Hola Colin Delgado ¿Cuánto tiempo llevo de directo? Apenas llevo una hora Y se apago y prendo de vez ¿Qué opinan? Asesinato cuádruple Tú puedes, tú puedes, tú puedes Manny Pro Demuestra esa proez Friday ¡Ay! ¡Ay! Estoy pensando en la inmortalidad de San Grefo Casi ganamos, casi casi ganamos Y gracias Fernan por esas estrellitas Me dice, ¿cuándo cosplayte el Conanlet? Ay, no puede ser Giovanni Lo que voy a hacer cosplay es de Mitsuri Como Demon Slayer ¿Ya se estrenó la película? Como ya se estrenó la película de Demon Slayer Voy a hacer el cosplay de Mitsuri Ya van a estar ahora sí los capítulos todos los domingos Así que ya voy a salir en cosplay vestida de Mitsuri Solo que no sé en dónde comprar el cosplay Si en Mercado Libre, AliExpress o Amazon Pero yo creo que Amazon Está como Chiva Alexander ¿Cómo que como Chiva? Hola Javier Editará las esferas Josélos ya después Bien, gracias Colin ¿Y tú? Hola Carlito Leo Gracias Daniel López Te digo que primerito Dios Lo que voy a hacer es ASMR Vean, les enseño mi Vean, vean la preciosidad Que me compré Este es el mejor micrófono Que usan los que hacen ASMR ¡Ay! Le tiré su, le tiré su esta cosita que lo detiene Es el mejor micrófono para hacer ASMR Yo me lo compré hace 6, 7 meses Porque según yo iba a empezar a hacer ASMR Y cosa que no he hecho, vean Es el mejor micrófono Es el mejor micrófono Todos los streamers grandes de ASMR Lo compraron Y yo también dije Yo también lo voy a comprar Lo quisiera usar para mis streams de Facebook Pero como que no da, ¿verdad? O sea, como que Como que no combina este micrófono Como para hacer stream aquí en Facebook O sea, como que para Facebook Es un micrófono más como Como más llamativo con luces LED Vean Este es así Es para, pues, para el Para el ASMR Este micrófono es para ASMR Dejen, lo meto Ya lo acomodé Dejen, lo meto en su cajita Y les digo Yo no sé para qué me compré este micrófono Ay, no, no lo he usado Pobrecitos Está sin usar desde hace un millón de años Pero ya Ya lo voy a estrenar Ya lo voy a estrenar Como Como ya Como ya Como ya Como ya Ay Fíjense con su cajita Como ya voy a hacer Los ASMR Ya lo voy a poder estrenar Ahora sí este micrófono A ver si A ver si ya podemos hacer Streamcitos allá Bueno, pero así Me reclaro está Ay, ¿por qué no se funi? Ay, es que no sé Cómo metirlo, chat Es que es bien delicado Este micrófono Es carísimo Y delicado Ya Estos son unos Pero sí Ya voy a Ya voy a hacer ASMR Y ya vamos a Por fin usar Este micrófono Pero esto lo voy a hacer Por Kikok Voy a hacerlo por Kikok Ya Como ya tengo La cortina LED Para que sea bonito El setup También las luces LED Para que se vea todo lindo También la espuma También el Ese papel Como transparente Para ponérselo En el micrófono También las brochitas Y todo Ya tengo todo Para el ASMR Solamente es cuestión De que me decida Es que la neta Como que sí me da pena Porque jamás había Jamás había hecho Una ASMR Y quiero ver Qué tal me sale Hola Filiberto Rocky Por dos Alexander Segura No, sí Ese micrófono Con lo que me costó Ese micrófono Mejor me compraba Otra Logitech Porque esta Logitech Me está siempre En muchos problemas Me da muchos problemas Esta es una HD 1080p Y otra Logitech Con mejor resolución Yo no creo que me vendría bien Hola Filiberto Lo bueno que harás ASMR en Kikok Porque me chocan Fan ¿A poco no te gusta La ASMR fan? Lo he visto Que les mandan A las muchachas Les mandan Que leones Les mandan Que universos O sea Que les mandan Como cosas bonitas Voy a decir ¿Cuántas rosas por apagar? ¿Cuántas rosas por apagar? Manda Manda un león Manda un león Manda un león ¿Te imaginas? Dice Wow Igual tú puedes ser mejor Gracias Daniel López Y te agradece mucho Él está muy Les digo que yo quiero Prender directo En el día Ahorita no he podido Porque como están echando El piso de aquí al lado O sea No puedo Por el ruido Pero pues ya casi acaban Y ya voy a poder Quisiera hacerlo De comida Como Osito Perú Comiendo Pero si hago Hacer mi re de comida Voy a acabar bien gordita Voy a acabar bien gordita Y mejor no Mejor como de Como de Como de Espuma Y esas cosas O sea Lo voy a pedir En Amazon El de Mitsuri El personaje No Luis Corona ¿A poco ya salió? A ver ¿Puedo confiar a ti en esto? Clip Clamming Don't Stipe No ha salido Chismoso Pripiedad de Daniela Saez Va entonces un león Por apagar en el Kikok Y ya es un trato Corazón rojo Corazón rojo ¿Y tú cómo sabes Que es un león? Ya has ido Con leones A otros En Kikok Infiel Te dicen el infiel Ya Ya Hoy Hoy cachado Tres niños infiales Tú serías el tercero Ya Ya Vamos a poner el nuevo código ¿Les parece? ¿Ves? Vamos a generar otro código Para que se unan ¿Qué es esto? Oh Ah Él es un hombre Él es otro Hola Slayder Dani Si salió Me lo compré en la tienda No Creo que no Luis Corona Hola Javier Díaz Hola Miguelito Me hiciste reír Te imaginas Alexander Segura Voy a hacer Osita a México En lugar de Osito Pero yo voy a hacer Osita a México Voy a verme Literal así como Con todas estas Todaderas que traigo Puestas Dicen No me choca eso Así que no estaré ¿Cuántas Hagas? Así supan Pero Pero ¿Qué tal? Y empiezo a decir ¿Quieren saber De qué color es mi calzón? No hay Y Y Manden Manden Cinco mil estrellitas Y Y doy otro celdito Eso sí vas a ver ¿Verdad que sí? Ahora Filiberto Roque Ya está Alexander Una salita Estaría chido Una salita Pripiedad de Daniela Saez Diez estrellas Tú acabas de decir Que un león Por apagar Por eso dije yo Que un león Cara de payaso Cara de payaso Mujeres solo buscan Pelear cara Con ojos Ah sí es cierto Se me olvidó Que yo había Dicho eso Ale Ale Nerfan Con Jadita Enojada Alejeselos ¿No viste que hasta Le puedes meter en el link? No Luis Corona Si Alexander Hola Danielito No sé si continuar Directo O apagar A ver Déjenme ver Cuánta pila Tiene mi teléfono Para ver Las estoy Alexander Si quieres Hazla Hazla Déjame Voy por mi teléfono Y por un tecito Hazla Tengo 95% De pila Tengo 95% De pila Tengo 95% Tejito Ay, ando de chismos sabiendo quién vio mi story A ver, a ver si ya tienen el ID y el password No, solo porque te hiciste las chismes, no el body ¡Fan! Pero si tengo body, chiquito, pero tengo fan Hola Inir, ¿cómo estás? ¿Ahorita la haces? Claro, a ver, Alexander va a poner una solita Ah, la contraseña ya la hiciste Sí, José Luis, vamos a hacer otro Dice, eso es un golpe bajo, va a pensar que le estás diciendo que no tiene Te voy a dar un menoja propiedad porque tú solito lo dijiste Tú solito lo dijiste, ¿eh? ¡Ah! ¡Ahora resulta que yo te provoqué! ¡Ah, típico manchito! ¿Ahora resulta que yo fui la que te provoqué? ¡No, hombre! ¡Qué bonito, fan! ¡Qué bonito! ¡Oh, Lelio, no! Rubán, ¿qué te pasó? ¿En serio, Luis Corona? Está súper raro Dice, ah, pues yo no lo he visto y no me interesa ver mi carita ¡Ay, ya, fan! ¡Ya! Yo, yo body sí tengo, sí tengo Otra cosa es que no lo quiera mostrar, ¿sí? O sea Ay, no puede ser Sin miedo a la funada Te voy a eliminar tu comentario Te voy a eliminar tu comentario Mantén un ambiente de respeto ¡Ay, ya me siento, ma! Oigan, como que me gusta cómo se ve mi cabello de este color Como que con el aro de luz Se ve lindo, ¿no? Y si mejor en lugar de pintarme el cabello Y si mejor solo me pongo extensiones Ay, no sé, la verdad, no sé ¿Y por qué te enojas conmigo si el fan no dijo? La de los calzones lo tiene grande y redondito Déjenme leer ¿Qué te pasa? A ver Ay, ¿por qué no se pone? ¡Ah, ¿por qué no? 3.68 Ay, gracias, Luis Corona Gracias ¿Por qué no me deja fijar? Qué raro Tampoco me dejó eliminar el comentario de fan Eres Philever Dani, ¿cómo me le puedo declarar a alguien? Depende, Rubén Einer, ahorita la cantaseña del fan anda rebelde Propiedad Sí, anda bien, rebelde el cochinón Ya, Balicha Déjate pásalo ahí, dijo Celos Y ya te lo pasé Se que voló aquí, Alexander, ¿por qué? Y una careta Ay, fan, él es bien cochino Yo también voy a hacer mi nariz así como rara Así me voy a hacer mi nariz como rara, fan Y te voy a decir Ay, mi color no son mis canciones La contraseña de Alex La contraseña es 3 Hola, Gabi Ya entré Estás de regreso, Daniel Bienvenido Bienvenido La neta me manché, perdón No hay perdón Que te perdone Dios Que te perdone Dios Yo no Y esos son tus modi decanos Ya sí, propiedad Hace una depuración Hace falta una depuración Propiedad, literal ¿Cómo es posible que tenga un mod Que prefiere una vieja que... Que está más operada que la tabla del 1 ¡Ah! Ya no puedo decir eso Porque yo también estoy operada Ya no puedo decir eso Pero prefiere una ruca Que solamente porque ella enseña calzones Javier, ¿te pasas? Yo no le veo la nariz ¡Ah! ¡Qué puerco! ¡Es un puerco! ¡Es un puerco! Qué cochino Hola, Fernando, Jaime Ay, Fernando, Jaime Sí, sí, estoy bien Chale, soy ateo No tengo perdón de Dios Hacemos team Soy guasa Claro que sí ¡Ay! Tú eres guasa, Luis Corona Hace rato que jugamos la partida Te rifaste y salvaste muy bien E hiciste un perfecto bulla Pero sí, hay que hacer team, Luis Corona Hay que hagamos un team Ay, me siento bien triste Me siento bien triste, chato Mi mod Mi mod es un pig que le gusta a las enseñacalzones Y yo no Yo solo soy una simple jainita que ¿Dónde puedo ver? Oigan, ya se movió esta cosa ahí Sí, se movió a mí esta cosa de la página Mmm, qué raro ¿Qué onda con el fan? Anda raro Sí, ya vimos su verdadera cara Ninguno como yo, Dani Admitelo Eres igual que todos los hombres Nomás se fijan en cosas En cosas de pig Fernando Me fue bien ¿Y a ti, Fernando? ¿Quién sabe? Luis Corona Te digo que estás raro Te invito a propiedad Uy, somos muy poquitos, bebés Ahorita somos muy poquitos Vean Somos muy, muy poquitos Yo creo que la empezamos en 20 personas ¿No, bebés? ¿Por qué tan seria? No, no estoy No estoy No estoy seria Dice tanto me gusta Que te prefiero a ti antes que a ella Porque ella no te pela Porque Porque ella no te pela Yo sí te pelo Ah, solamente porque ella no te pela 40, Luis José Yo Javier Hola Axel Hola Sejir Quijano Y ese milagro Hola Capurtoñez Hola Filiberto Voy a poner a calentar un té Regreso O lo caliento cuando acabe la sala ¿Qué opinan? Ay, no sé, bebés No sé, no sé, no sé La contraseña Miguel Coppol Es 3 Dice ¿Estás segura? Tengo su Whatsapp Y la tengo en free Fan de Dani Yo sé que ella da su Whatsapp por 2 dólares 2 dólares cualquiera los tiene, fan Así hasta yo consigo su Whatsapp y me agrega el free Con 2 dólares yo también puedo Así que no eres el único No te sientas especial Por 2 dólares 2 dólares Acá se consigue el Whatsapp con 5 mil estrellas Literal, literal, literal 5 mil estrellas Niveles, niveles Verdad que sí, propiedad Hola Gerson De pulmón a otro Luis Corona Literal Fernando, claro que sí Fernando Féme Dice propiedad 2 dólares Verdad que sí Dice eso, eso Y yo lo tengo desde que empezó No es cierto Pues qué vergüenza Porque yo recuerdo que antes lo pasaba Por 500 estrellas Así que no puedes presumir que conseguiste su Whatsapp Porque ahorita lo tiene a 2 dólares Y antes 500 estrellas Pues si yo la guachaba Yo la guachaba Hola Uriel ¿Cómo estás? Para estar aquí Samantha Pérez ¿Por qué Samantha Pérez? Mi gatito, ¿dónde está? Mi gato está acostado Está echado como puerco Hola Alex Coste ¿Cómo está? Listo, yo no doy nada Así que toca soportar, Dani Ay, ya me caíste mal Onta, 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 onta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, no, me voy a ahogar Me voy a ahogar Ay Ay, me mataron Olvida a tu gatito que le doy 15 estrellas Claro, Fernando, dime y te lo traigo para que se las des ¿Cuál es ese? ¿Quién? Hola, yo creo que sí, Sebastián, Ricardo Voy ahorita por Agüita No soportaste, Dani Ya, X, ya, X X, X, vete, vete por ahí con ella X Gracias, Sebastián, Ricardo Se te agradece Hola, yo no, tranquilo, buenas noches, bienvenido Esa Alexander es bien estrena Pero, ¿ya vieron? Siempre me anda matando Alexander seguro es bien estrena Voy, voy por poquito Voy a levantarme poquito té y regreso ¿Les parece? Ojalá, lo maten por Street Knight, pero Lo mató el liasar Me duele mi garganta Todo por reír Pepe, tú y yo, dice Jonathan Moncada Jonathan, pero recuerda que primero debes de compartir en grupos públicos y ya después Gracias, si lo siento, Ricardo Este fan se sigue burlando Ay, me duele mi garganta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién sabe qué será eso? Quedan 10 personas vivas, bebés 10 personitas vivas Alec, Sebastián, Ricardo El té de manzanilla es bueno para todos Fernando Jaime Ahorita me estoy tomando, Fer Uno que es de canela con bugampilla Es la flor moradita, ¿no? El árbol moradito Hola, Alex Franco Hola, Pedro Mendoza Bienvenido No me acuerdo, Dani Solo me divierto Bueno, X Ya, X Dani, me mataron Qué bueno, Alexander Tú eres bien estrena y pero Eres el niño más estrena y pero del mundo A ver, espérenme Voy rápido Voy rápido por Por Teba Toma mieles aquí el Méndez Con mielecita sola A ver, voy rápido por el té Voy rápido por el té Dejenme ir súper, súper rápido Les dejo esta cosa Hacia arriba ¿Para qué? Para que el gato por sí Se quiere subir a A streamear ¿Va? Mi amor Voy a poner té, ¿va? No estés de chico en mi corazón Ahorita vengo 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 súper, súper rápido Solo voy por mi gatito Que Digo, por mi té Espérenme Espérenme Déjenme ir por el poquito té Muchas dejes Ahorita vengo ¿Tú más o menos cuántos Buscá ¡Suscríbete! 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 Ya puse mi té Creo que mi megato no se sentó, ¿verdad? Ya, sí, sí, son por detrás Ya regresé Ya regresé, ya regresé Puse, ¿qué hora es? Son las 12.55 A la 1 hay que bajar a apagar la mite Por lo menos que esté un poquito menos frío ¿Por qué me dices así? Ponle a tu gatito mía en la cámara Aquí está, mira, el que está aquí, él se llama Naruto Es el Naruto Hokage ¡Voltea! Eres el Naruto Hokage Hola, Jonathan Moncada Hola, Angelito Eliminaste con tu propia mina, Daniel López Jefe Hola, Ricardo Bienvenido Hola, yo ganarle Buenas noches Ay, el que está abriendo la puerta Es la gata Pensé que era mi gato Y es la gata de la gata que está allá Como que la tucha se me está pasando un poquito Neta, Daniel López Hola, yo ganarle Buenas noches Así que bebés, por favor Todos compaltan, compaltan Y dejen su rica reacción Si hubieras usado el microondas Con 30 segundos Es más que suficiente No, es que tengo Por ejemplo Tengo una Una ollita como de este vuelo Del té este que te digo Y anoche Tomé té así Y me queda solo esto Lo calenté todo Pero ahorita echarme como 3 tazas O sea, medio tibias Para que no me dé ¿Para qué? Porque tengo sed Porque tengo sed Porque en el micro Ay, en lo que lo conecto Tienes tose bastante Sí, ahorita tengo tosecita Johan, ¿cómo estás? Gracias, Luis Muñoz Neta, con que él se me mata Un campero escondido en la casa ¿A poco te mató a ti? ¿Te mató a ti, Jimena? ¿Ok? Y feo porque te mató Jimena ¿Ok? Solo quedan 3 personas ¿Ves? 3 personitas Ah, no ¿Tú? ¿Queda Jimena? ¿Ok? Versus el niño Que está por allá ¿Quién será el otro niño De por allá? ¡Uy! No, Mike Mike Buenísima Mike Ese Mike Es súper, súper bueno Chas Mike es muy bueno Adiós A ver Tengo que 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 Estuvo buena La partida Cuírenme Las 12 A la 1 Tengo que Apagarle El té Allá Dice Matosé Que ganó Ah, te Mató Mike Pensé que Te había Matado El que Se llamaba De Sofía Algo así Ah, sí Es cierto Daniel López ¿A poco Eres de Cancún? Ah, qué chido Tu clima Está bien Rico ¿Será que Él sí se le daño Camilo? A ver Vamos a Generar No, eso sí Poner una Partida Aquí De aquí A ver A Cerato ¿A quién Invité? Juegos Invité Ah Menos Whatsapp A ver Le toca Que invita Destroque A Cerato No invita Destroque Porque según Había pasado Lo de su Perro Vean 24 42 68 2 Por si Gustan Unirse Los esperamos Ahí está El código De equipo Unanse Pipes Ahí está El código De equipo Descansa Fernando Jaime Eres De Ecuador Jonathan Y ahora Se llena El Salvador ¿Qué hora Es? Vean 24 42 68 2 Para que Seguen Bien Venidos Hermosas Por un GG Entró Los José Destro Y M R A Hace Uno Entonces Era mentira De que Era mentira De que Era mentira Propiedad De que De que De que Era mentira Ah Ya sé Que Ya sé Que Ya sé Ya sé Que No me Digas No me Digas No me Digas No O sea Yo No Yo Nada más Lo digo Así De que Pues Esto fue Lo que Pasó No Dije De que No A ver Déjenme Elimino Todo esto Es que Para que No me Llegue Basura Mi Correo ¿Por qué Me llegará Tanta Basura? Lo del Tío Meta Eso Obviamente No Eso No Eso Eso No Es Va Eso Es Algo Super Chido A ver Déjenme Lo Quito Ya Ya Lo Borré Importante Recibo De Su Pago Ya Ya Lo Quité Listo Quisiera Ver De Lo Quisiera De Mi Cuenta Sebastián Si quieres Ahorita Hacemos Una De Ver Cuentas Tú Dijiste Que Según Pasó Lo Del Perro Según Mentí No 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 Cómo Cris No O sea Yo lo Dije Así De Que Pues De Que Pasó Ya Sé Que Es Lo Que Me Falta Ponerme De Esta Cosa En mi Carlos Estados Unidos Ya De Volviendo Dani La Una Una Yo Creo Que Si Ya Voy Son Muy Hermosas Dani López Espero Que Daniel López A ver En Lo Que Se Empareja La Partida Voy Rápido Por Mi Té Bájate De Mi Gabinete Naroto Cague A ver Espérenme Voy Por Mi Té Primera De Daniel Azaes Diez Estrellas Ya Baja Por Tu Tí Cara De Payaso Cara De Payaso Estoy Dice Me Dale Té 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 Gracias por ver el video. 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 ¿De dónde? ¿Ya lo mató? Sí. Sí. Una... ¿Saben? Gracias. Gracias bebé. Yo tengo otro chip. Solamente me hace falta... Una mira por cuatro. ¿Qué? ¿Qué? Justo eso... Me hace falta... Thank you. Thank you. Thank you. Ven... ¿Qué? ¿Hay alguien por acá atrás? ¿Qué? 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 ¿Qué quiere esto... ¿Qué quiere esto? ¿Qué? 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 Sé看 pharmacistos... ... ... Asesinato cuádruple, dominando. 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 Descansen, los amo. Soñen súper bonito. Tengan excelente noche. Dos, tres. La neta casi no tiene de miedo Guadalupe. Es que ¿sabes por qué digo que está X Guadalupe? Tal vez porque salió la esta, la Merlina. Como que está bien X César Tris. Cuidado, Tani, tienes que presumir la tuñada Sí, te digo, hoy me vestí bien bonito, fan Y quería salir así en extremo Pero dije, no, me voy a enfermar otra vez Y ya, ni modo Pepe, Bot, ya me enojé por decir Ojalá que me mataran Me dijiste, Bot, Bot ¿Qué te pasa, Bot? Entonces descanse, bebés David Cruz Saludos En serio, Guadalupe, con razón Descansa, Luis Ortega, te morita Entonces nos vemos Tengan excelente noche Los amo y mañana nos vemos Yo me voy a dormir, ¿vale? Mañana nos vemos en otro estrencito más Es que si no, está tos La odio, odio está tos Tengan excelente noche, besos Pripiedad de Daniela Saez, 10 estrellas PVP o miedo, Bot, enojado, enojado, enojado Manda las estrellas y nos echamos un PVP de One Bot Te dicen A ver, espera, espera, espera ¿Dónde está? Ya está Ay, no me salgo Pripiedad de Daniela Saez, envío 800 estrellotas Dale, Bot, te creo, Sala, enojado, enojado, enojado Manos te van a faltar Para que Ya te la sabes Haz la sala e invítame Y gracias por esas 800 estrellas Estaba buscando insultos en internet Pero no me apareció ninguno No, ¿qué te pasa, Naruto? Bájese, bájese, polla Ay, estás bien bonito Estás bien bonito Te como a besos Te como a besos Te como a besos Vean Vean ¿Qué haces con mis gotas? ¡Ah! Tiraste mi pochita Ya vieron que me da Pues bien mañoso A veces quiere A veces quiere Ah, ya me invitó A ver, esperen Déjenme cambiar de mascotas Y ya soporta No, no voy a soportar No voy a soportar Ese te sabe bien feo Invítame Ay, qué terno ahorita dice Ternurita te voy a dejar Cuando te destruya en el En esa sala Cuando te destruya en esa sala Ahí está tu ternurita Quédate, Naru Ya acabo de cargar, sí ¿Qué hacen? Naruto, Naruto Bueno Una foto así no se ve tan estética No, no se ve tan estética Ya Que empiece la sala Que empiece la sala Me quieres si no me hubieras baneado Nomás te quité Nomás te quité el mod Nomás te quité el mod ¿Con qué estás jugando, mocoso? ¿Qué es eso? Ay, ¿dónde pongo mi teléfono? ¿Dónde pongo mi teléfono? Ay, no, bájate Bájate Llevas todo el día en la escalera En el domo Qué asco No han barrido Ese domo Y tú te quieres sentar así Como si nada No, gato, 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 gato Te dije que manos te iban a faltar A ver si mi gato No le meto su hocico A mis A mis cosas A ver, déjenme Lo tomo súper rápido Porque si no mi gato Era tóxico H.N. Daniela, ¿túes qué? Le falta tira de canela Y una raya de limón a este té No, tiene, tiene canela Tiene canela Tiene canela Y la está Bugambilia Gracias por no ratonearme ¿Qué hace mi gato? ¿Qué hace mi gato? Primera sangre Hola, sim Saludos No, gato Uuuuuh Y ya me dio ipo No, gato No, gato Primera sangre Uy, me están matando Haze García Le presento unas manos, dice Es que ahorita me acabo de tomar mi tecito Ah, ya sé que no me tomé mis pastillas Mi última pastilla Era lo único que me hacía falta Primera sangre ¿En serio? ¿Cuándo le puede quedar? ¿Alexander? Sí Las cosas dice un pep insano Hasta parece que estoy jugando contra otra niña, ¿verdad? Uhhh Uhhh Primera sangre Hola, ¿cómo estás? Bienvenido Saludos Uhhh ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está?